El secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, destacó que en 11 meses no se haya registrado un caso de secuestro en Coaxacoalcos. El funcionario estatal abundó en que en otras regiones de la entidad quien ha cometido un secuestro ha sido detenido, al igual que en Coaxacoalcos, que se han detenido bandas de secuestradores, en conjunto con la Fiscalía General del Estado y las fuerzas policiales. En ese sentido, dijo que el mensaje es no vamos a permitir que se realice el secuestro en ninguna región de Veracruz. Al ser un cáncer para la población. Muy importante para Coaxacoalcos, que tenía muchísimos años que eso no sucedía, varios gobiernos, prácticamente 11 meses, sin que en Coaxacoalcos ese lastre que era el secuestro se presente. Persona que ha secuestrado en los últimos meses la hemos detenido en otras regiones del Estado. Y bueno, aquí en Coaxacoalcos no ha sido la excepción, hemos detenido diferentes bandas de secuestradores a través de la Fiscalía General del Estado, en complemento con las fuerzas federales y de seguridad pública estatal. Entonces, el mensaje es no vamos a permitir que se realicen secuestros en ninguna región de Veracruz. En el tema de la extorsión dijo que es importante que la sociedad colabore con la denuncia. Lo que ahora tenemos que hacer es hacer denuncias. Está ya comprobado que el gobierno no forma parte de ningún grupo criminal y eso es muy importante, o sea, denunciar. Si nosotros nos volvemos cómplices silenciosos de una extorsión, pues colaboramos para seguir fomentando la inseguridad. Asimismo, puntualizó que están trabajando en el tema de homicidios y narcomenudeo. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias.